Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más. Antes de empezar con el vídeo en sí, quería explicaros por qué esta semana no ha habido ningún vídeo, ningún directo ni nada. Los que me sigáis por Twitter seguramente ya lo sabréis, pero el lunes nada más levantarme, sufrió un ataque de... Bueno, más que un ataque, era un neumotorax, ¿vale? Para los que no sepáis lo que es, es que en la cavidad torácica, entre lo que es la cavidad y el pulmón hay un líquido, pues en lugar del líquido se filtró aire porque se hizo un agujerito en el pulmón o algo por el estilo y tenía comprimido completamente el pulmón, no podía respirar, tenía un dolor parecido al de un infarto y tuve que ir inmediatamente de urgencias, eso me pasó el lunes por la mañana, a las 6 de la mañana, nada más levantarme. Fue levantarme y empezar a pasear al perro y tenía un dolor horroroso que no podía. Me ocupó el aire un 50-60% del espacio del pulmón, así que imaginaos lo pequeñito que se me quedó cada vez que respiraba todo lo que es la cavidad torácica de la parte izquierda de aquí de la clavícula. Me dolía una auténtica barbaridad, me doblaba de dolor. Y bueno, he estado ingresado todos estos días, he avisado un poquito por Twitter para los que me siguieran y todo, que estuvieran un poco atentos y tal, pero sé que muchos de vosotros no me seguís en Twitter y por eso antes de empezar el vídeo os lo quería comentar. Bueno, tengo que decir que me cuesta hablar muy continuadamente porque ayer mismo, ayer jueves, me retiraron la sonda. Tenía una sonda por aquí entre costillas directamente a los pulmones, bueno, a la cavidad torácica para irme retirando el aire que había dentro o el poco que se pudiera generar mientras yo respiraba para que no se siga acumulando y hasta que cicatrizara la herida. Y la verdad es que aún noto algún movimiento raro de estómago, corazón, motor, que está por esta zona de aquí, la parte inferior de los pulmones, la superior del estómago y todo. A veces noto algunos movimientos raros y todo. Pero bueno, de momento ya puedo estar en casa, no hay ningún problema. Y para compensar, bueno, pues hoy no habrá directo, hoy viernes no habrá directo. Tendréis el vídeo con las recompensas semanales, con el sobre de los 125.000 más el de los tots, que creo que llaman sobre ultimate o algo así, y el sobre del torneo que lo pude conseguir ayer. O sea, llegué a casa jueves, mediodía o por ahí, me puse un momentito por la tarde. La primera me eliminaron la primera ronda y en la segunda lo gané del tirón y me volví a echar para dormir y para descansar, porque realmente me canso muy, muy rápido ahora mismo y me cuesta coger el aire muchas veces. Ayer tuve que ir a comprar los medicamentos y el hecho de ir a la farmacia y volver, ya me sentía bastante, bastante cansado. Pero bueno, esto era una pequeña introducción para que os supierais el porqué de estado en activo estos días. Y ahora, gente, vamos a lo que realmente os importa, que es los sobrecitos semanales. ¡Vamos allá! Bueno, familia, estamos aquí ya en nuestros sobrecitos. Como veis aquí tengo dos sobres. Uno es el del torneo, que tenemos un tots asegurado. El otro es el del Ultimate Team, de los SBCs. Y ahora vamos a recoger nuestra recompensa semanal. Intentaré no alterarme ni chillar porque es tempranito. Encima no puedo exaltarme demasiado, no puedo hacer esfuerzos físicos ni muchas cosas por el estilo. Así que espero que salgan cosas buenas, pero espero también no alterarme demasiado al mismo tiempo. No sé si saldrá algo decente o no. Pero en alguno de los tots podría venirse algo interesante, ¿no? En alguno de estos. Yo creo que abriremos primero estos tres de aquí. Después el jugador del torneo y por último el sobre de Ultimate Team, que pinta bastante bien con esos 30 artículos. Todos únicos. Y vamos allá con el primero de oro premium. No es cambiante para variar. No es cambiante para variar. Y aquí yo creo que de aquí no me voy a quedar nada. Bueno, espera, los oros estos por si las moscas. A ver si me animo a hacer algún sobrecito o alguna cosa por el estilo. Solo el jugador es de lo premium. No se para. Estría muy pequeñita. No merece de la pena ni mirarlo. Estos dos signos los quedamos. Mira que dirá que es de 83 también. A transferibles. A este se le puede sacar algo. Y ahora sí, los tres sobrecitos. Mega sobre, jugador de Ultimate Team y sobre Ultimate. En alguno de estos tiene que irse algo decente. Por favor. Estaría muy, muy bien que se viniera algo. Con el primero de ellos. Mega sobre. Vamos allá. No se para, tío. No se para. Y la estrella es muy, muy, muy pequeña. Estoy hablando muy tranquilo. O sea, me estoy controlando de una forma que no os lo imagináis, gente. Porque es que me he puesto una barbaridad. El hablar, el mantener la respiración y todo. Y me tengo que controlar muchísimo, muchísimo, muchísimo. He visto cosas de estos sobres, gente. De que le tocaba auténticas barbaridades. A otros le tocaban una auténtica basura. No sé lo que saldrá. Crucemos los dedos. Será Tot sí o sí el primero. Esperemos que se pare. Esperemos que se pare. Crucemos los dedos. Vamos allá. No se para, tío. Vaya basura. No se para. ¿Y quién será? Basura, tío. Garzinski. Es que es hacerte un torneo para esto. Este que estará directamente descarte. Bueno, 30.000 monedas. Hay tres solo. 30.000 monedas. Bueno, algo le podremos sacar. Y ahora sí. El sobre más tocho del día. 6 SBCs semanales cada semana para tener este sobre de 30 artículos. En el cual tenemos, como mínimo, debería haber, como mínimo, un TOTS. Me voy a dar la vuelta esta vez. No quiero mirar. No es caminante. Se ha abierto muy rápido, tío. No es caminante. Rugger, tío. Pero, Rugger, ¿qué es esto? ¿En serio? ¿Todo este sobre para esta mierda? Todo esto, tío. Pero vaya basura. 6 semanas para esta auténtica basura. Es que no me lo puedo creer, tío. No me puedo creer que todo esto... Y encima todo es intransferible. O sea que tengo que guardarlo sí o sí. O pues se vendrán SBCs. Por algún lado. No sé lo que haré con esto. Este lo cambio por el del artículo. El intransferible. Y aquí haría lo mismo. Es una auténtica pasada de que no nos haya salido ni en uno ni en otro algo decente, gente. Pero bueno. Teníamos que cruzar los dedos. Si nos salía algo decente podríamos haber fichado, no sé, algo interesante para esta semana. Pero bueno, gente. Esto es lo que ha salido. Una auténtica basura, la verdad. No sé qué pasa con los sobres de A. Que a gente le sale una auténtica locura. A otros sale una basura increíble. He llegado a ver en el sobre este hasta cuatro tots en el mismo sobre. O sea que... No sé cómo lo hace ya para dar los sobres a unos o a otros. Pero bueno. Este es el vídeo de hoy, gente. Disculpadme por todo lo que ha pasado esta semana. Que no he podido subir absolutamente ningún vídeo. Mañana haremos la jornadita de FUT Champions. Me pasa que la haré calmado, sin intentar exaltarme ni nada. Porque la verdad es que me cuesta coger el aire y todo. Así que tendremos que estar tranquilitos. Espero veros el día de mañana en el directito de FUT Champions. Nos vemos. Adiós.